Al cielo le robé una estrella, al grado una rosa tan bella, y al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar. Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo. Y al viento, que es mi único amigo, le pedí, te lo diga por mí. Te quiero, te quiero, te quiero más, no sé si puedo, si debo, por miedo, decir que te quiero, te quiero, te quiero, y que no puedo más vivir sin ti. Yo al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar. Te quiero, te quiero, te quiero más, no sé si puedo, si debo, por miedo, decir que te quiero, te quiero, te quiero, y que no puedo más vivir sin ti. Al cielo le robé una estrella, al prado una rosa tan bella, y al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar. Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Gracias.